Del año 2007 al 2017. Bueno, en estos 40 años solo me queda ser agradecido con Dios. Nosotros recibimos una plataforma, una plataforma técnica, una plataforma logística, una visión de la alabanza. No empezamos de cero y pues somos privilegiados por eso. Creo que el reto para nosotros en este tiempo es permanecer enfocados en esa visión de la alabanza. Tenemos una gran responsabilidad y es presentar o poner una canción en los labios de cada una de las personas que se congrega aquí. Y tenemos que permanecer siempre enfocados en que todo lo que digamos sea real. El tiempo, el mundo ha cambiado mucho durante los últimos años y tenemos tantas influencias que por eso debemos ser selectivos. Pero yo creo también que este es el mejor momento para vivir para Cristo. Este es el mejor momento para tener fe en Dios. Y este es el mejor tiempo para levantar adoraciones y alabanzas a nuestro Rey. Llegué a Barranquilla en el 2013. Y a partir de ese año empecé a vincularme en lo que era la dirección del ministerio. Empezamos con la academia de danza donde este salón pudo llevarse a cabo para tener un espacio donde preparar todo lo que íbamos a hacer durante el servicio, en los especiales. Y también para preparar a niñas que desde su corta edad, desde los 2, 3 años, podían empezar a desarrollar ese talento de la danza en un lugar donde no solo se les enseñara lo técnico, sino también ese toque espiritual y esa esencia que el Señor nos da al momento de danzar como un arte dedicada a Dios. ¡Gracias! 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 a darte en todo lo que soy, aquí estoy, mi corazón late por ti, quiero vivir toda mi vida para ti, yo quiero estar donde tú estás, sentir tu gloria y majestad, a darle al mundo de lo que hiciste en mi, aquí estoy, mi corazón late por ti, quiero vivir toda mi vida para ti, yo quiero estar donde tú estás, sentir tu gloria y majestad, a darle al mundo de lo que hiciste en mi. Oh, 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 oh. Muy bonito. Cuántos le dicen, aquí estoy con esas palmas. Tu voz me alienta, me sustenta Me da vida y pasa en medio de la prueba Tú eres mi escudo, corto seguro Vivo tranquilo y confiado porque tu amor No me dejará Como dicen Me enamora tu manera de amarme Y tu gracia que no quieres soltarme Eres todo lo que necesito Tú eres mi vida, tuyo, mi destino Me enamora tu manera de amarme Me enamora tu manera de amarme Y tu gracia que no quieres soltarme Eres todo lo que necesito Y es mi vida, tuyo, mi destino Me enamora tu manera de amarme Me enamora tu manera de amarme Me enamora tu manera de amarme Amarme, amarme Es lo que me enamora Tu gracia no me senta Me abraza toda hora Amarme, amarme Es lo que me enamora Es lo que me enamora Tu gracia no me senta Me abraza toda hora Vamos aquí así ¿Qué tal si a esa palma le agregas una sonrisa? Y decimos fuerte No voy a reto, no voy a retocer Que siempre para la fe Yo vine a conquistar La tierra que tú me das Y como Josué Nunca me faltará la fe Y como Josué Tu palabra yo guardaré Y como Josué Corazón de Cielo tendré Me llamaste a conquistar Y con esas balas aquí Si usted puede moverse un poquito en su lugar Si Dios dice que sí Las puertas se abrirán Si Dios dice que sí La bendición vendrá Si Dios dice que sí Las puertas se abrirán Si Dios dice que sí La bendición vendrá Ya no tengo temor de nada Porque sé que Jesús me guiará Donde digas Señor yo iré Porque sé que tú eres el control No hay nada que pueda parar Lo que tienes para mí Lo que tienes para mí Eres grande y tu majestad No se puede comparar No se puede comparar No hay nada que pueda parar Lo que tienes para mí Lo que tienes para mí Eres grande y tu majestad No se puede comparar No se puede comparar Si Dios dice que sí Si Dios dice que sí Las puertas se abrirán Si Dios dice que sí La bendición vendrá Tú estás conmigo, Tú estás conmigo, Tú estás conmigo, Amén